hola chicos como están el día de hoy acá en checkerlane vamos a ver un nuevo juego se llama video blogger y bueno es muy parecido youtuber live de hecho es la competencia de ese mismo juego y lo lanzaron hace un tiempo atrás yo la verdad que lo tengo hace un poco hace poquito no le da la posibilidad de jugarlo ni nada yo creo que lanzaron anticipado el mismo problema que youtube live de hecho es mucha pegada en un tiempo que ya publicado no es cierto tiempo será pero ya llega un buen y yo creo que no soy un juego avanzado porque se dieron cuenta que iba a perder el mercado con ese juego así que nada y vemos que tiene otro tipo mejor y cual hasta el momento de youtube live tiene un sacramento me va pero creo que el juego es perfecto así que con eso se han chipado mejorando en el paso del tiempo y eso osea no se ve malos textos esto es más simple y nada más si se han chipado pero al final igual personalizan un toque acaba de matar la pasajilla yo no soy yo la verdad lo que le da a favor elegir y yo no soy yo por el tema de la atracción y diría que yo hago por por la atracción y por la forma de hablar que como fue este novio entonces fue así todo un modo de inteligencia hablar bien y la atracción ahí lo digo el nombre del canal que obviamente la llegan en mi mismo canal y acá empezamos con algo diferente si siempre tenemos banners como dota por decirlo así a dos de sankego y no se porque no no es nada con respecto a esto de sanke, mycra y han hecho como bien muy procurado creo yo en el tema de poner cosas difíciles no es nada malo tampoco dice nombre así nos puede molestar copyright o que yo me voy a ir por ahora a lo mejor a lo oeste entonces ya ok comenzamos y está aceptado el computador tenemos los días acá abajo y tenemos nuestro ahí donde dice youtube osea es tu canal bueno obviamente no ponen la palabra entera youtube porque si no sería los molestarían a ellos por copyright y acá al costado el derecho izquierdo vemos PewDiePie osea bueno no está no es PewDiePie 100% porque no lo pueden poner pero ven ahí los nombres de los youtubers famosos por decirlo 44 millones y entre bueno otros youtubers que por de un momento no me interesan porque no somos grandes ni nada la tendencia y nuestro canal que tiene estero suscriptores y somos el número millón millones de millones atrás así queda lo mismo entonces esa es la competencia esta es la lista y nosotros estamos acá en la última línea del escarafón acá podemos parecer que crear juegos y esta es la tienda ok que debe tener claro como me lo pensé juegos artefactos ojo es un acceso anticipado no no esperen que tengan muchas cosas porque es un acceso anticipado así que no vamos a partir con lo que tenemos definitivamente entonces el interior y está en serio me gusta me gusta mucho la temática que le ponen y acá hay un montón de cosas entonces bueno yo no tengo plata tengo 500 dólares y aquí también está genialmente ordenado simulación acción arcade estrategia rpg mmo y sandbox yo en este caso voy a ir por simulación porque es una de las cosas que más me encanta o uno de los juegos o sea uno de mis favoritos es la simulación por eso juego este tipo de juegos si uno no lo jugaría y mira agricultura simulación 2015 entonces se parece mucho a juegos reales la verdad en serio que se parecen muchos juegos reales que han salido hoy en día entonces yo me voy a ir por un juego que me ha encantado que lo acabo de ver acá The Sim que es un juego que marco mi infancia así que vamos a partir por ese juego lo compré en este caso no se demora en llegar si se dan cuenta ya lo compré y lo debo tener o sea vamos a hacer un vídeo entonces acá tenemos otras cosas que aún no podemos elegir así que vamos a ir solamente por el sujeto del juego que compré que dispositivo de cámara la básica el dispositivo de sonido el básico es el programa que utilizo el clip market esa opción que no es lo básico el volumen bueno también el básico ecualización y todo eso y yo yo por lo menos no voy a ir tanto por por inteligencia voy a dejarlo en 20 el speech lo voy a subir muchísimo la atracción ahí un poquito y el humor también un poquito un poquito así pero sobre todo el speech que para mí creo que es lo más fuerte y aquí la emoción que vamos a tener dentro del juego o sea dentro de la grabación entonces esto es gracioso sorprendido enojado hostigado medio triste y con miedo entonces con joy vamos a poner porque somos felices yo creo y aquí shows difficulty la dificultad yo creo que un 100% no entiendo a qué va esto sinceramente así que lo voy a dejar en 100 y veremos qué pasa la verdad que es nuestro primer grabación y si se dan cuenta acá nos marca en rojo abajo como supongo que el periodo de días que nos tomará en terminar este vídeo y vemos a nuestro compañero ahí con una cornetita en la cabeza y haciendo no sé qué entonces vamos a poner sims capítulo 1 pero en el momento no tenemos monetización o sea no podemos poner este reclame ni nada como en youtube esto es algo interesante porque en youtuber live es automático o sea aparte ya monetizando y ganas millones de suscriptores en un segundo y aquí si se dan cuenta automáticamente es diferente también y aquí nos mandan un mensaje supongo que lo ojalá leer entonces estos son los representantes de 5Wolf que es la empresa que creó el juego pero es lo que te están diciendo aquí que realmente por mala suerte por mala suerte y por mala fortuna tuvieron que lanzar antes su concepto de juego porque hubo otro juego que salió antes que ellos no esperaban y eso y que gracias por el apoyo y que sigue mucho en adelante y que yo agradecen tu compra entonces es más que todo es eso pues vamos a entrar a nuestro canal y vamos a ver qué onda mi canal entonces tengo siete suscriptores no ganaba plata porque obviamente no tenemos pero lo interesante de esto que me doy cuenta es que yo le puedo hacer clic al vídeo y entra el vídeo entonces es increíble y tenemos muy parecido esto a youtube original entonces acá sale frumpi good improve yourself ok entonces me gusta el comentario no no me gusta el comentario quien dice que mejore o si me gusta el comentario para que para que ser negativo este si me gusta y se continúa con el buen trabajo y otra que me dice que fantástico no entonces como siempre en todos los canales y en todos los vídeos que uno hace a esa gente que no le gusta y hay gente que si le gusta 117 dice es bastante para un primer vídeo si ese 7 suscriptores es algo más real que podrías llegar a tener en un vídeo a lo mejor tal vez si es que a la gente le gusta entonces me parece que este juego hasta el momento es más real que youtuber live siendo que los dos son muy buenos entonces tenemos eso y tres malas y cuatro positivas así que no estamos tan tan malo y si dan cuenta bueno creo que hemos bajado un poquito en el rango de bueno de en qué puesto estábamos así que nada voy a irme por otro vídeo y le voy a poner speech un montón y humor un montón y nada más lo voy a bajar así que y lo voy a poner como igual joy que es lo que estoy pensando así entonces veamos son tres días más aún siento que hay cosas que faltan creo que estamos en un cuarto enanito y no tenemos nada que hacer acá más que grabar y eso es todo no en youtube en live tenemos otras cosas que se pueden hacer sin capítulo 2 entonces sigo pensando que como te va hay algunas cosas que faltan no para hacer que son diferentes pero dice en el segundo vídeo tuvimos 116 visitas tres comentarios en el primero 117 y ya tengo 15 suscriptores entonces me dice que que sabe que es pronto pero que le gusta y otro me pone acá que es súper aburrido así que le voy a poner que no me gusta sus comentarios 5 minutos que viste el vídeo y ya me encanta así que es positivo y la verdad que bueno no estamos tan mal 15 suscriptores no hemos ganado nada de plata supongo así que tendremos que seguir haciendo vídeos es como que lo único que me que yo creo que es más o menos lo que hay que hacer entonces vamos a irme sorprendido voy a cambiar un poco de la actitud así porque no sé en qué funcionará o qué es lo que hará el cambio la verdad porque no sabemos entonces sin 4 esto es prácticamente muy parecido a lo que yo hago tengo menos visitas más suscriptores pero menos visitas entonces tengo 25 suscriptores ah me salte el capítulo otro día que estúpido y aquí tengo menos visitas igual más likes entonces me gusta eso que bonita voz este es mejor este gameplay que esto pues es la manera que buena onda y esto es como lo que lo que está marcando hitos en el momento con visitas fíjense la visita muchos comentarios muchas visitas la verdad que no sé vamos a hacer otro vídeo variando también voy a poner un poco más de inteligencia en esto más detalle en la conversación y menos humor y menos de los otros y vamos a poner joy igual y eso es nuevamente me dice un amigo te sugiere que él te podría hacer publicidad para tu canal así que vamos a poner sí y tengo 96 suscriptores o sea es un gran avance en muy rato con 15 minutos de gameplay aún seguimos filmando esto este vídeo pero ya vamos a dejar hasta acá este episodio del día de hoy chicos vamos a poner sims capítulo 3 espero que les haya gustado y como les digo voy a seguir viendo estos dos juegos no solamente uno los dos y también Starlink Village estoy justo en este periodo de estos juegos así que eso yo no sé cuándo los voy a ir subiendo obviamente programados no sé todavía en qué momento porque tengo que programarlos bien y eso pero no tenemos 91 suscriptores tenemos 31 suscriptores entonces eso chicos más que todo ya saben suscríbanse al canal visiten mi canal de tutoriales y si quisieran unirse a TGN ya saben que pueden hacerlo vía mi banner abajo hay un link y sumete al equipo y ya eso es todo chicos le dan el contrato no lo firmen de inmediato y los veo próximamente pues me gusta que salen en serio no me gusta no sé si me gusta no, 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 no no no, no 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 you